¡Vale! ¡C*** de emoción! ¡Tiene pa' arriba! ¡Tiene pa' arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡C***! ¡Aquí hay gente! ¡Mirá a ver ahí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Mirá a ver! ¡Vamooos! ¡Vamos tío! ¡Ven! ¡Queda, queda, queda! ¡Queda, queda! ¡Queda, queda! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Quitese señora, c***o! ¡Tú! ¡Tú! ¡Te vienes conmigo! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Tira! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamooos! ¡Venga, sal! ¡Tira, joder! ¡Venga, tira! ¡Hostia! ¡Vamooos! ¡Suba el helicóptero, joder! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!